el programa ventaneando es uno de los programas más importantes de la televisión mexicana y definitivamente además es uno de los programas más longevos se transmite desde el 22 de enero de 1996 es un programa que ha sido semillero para apoyar periodistas de espectáculos en mexico pati chapoy es su conductora principal pero el día de hoy estrenamos una nueva sección en este canal la sección es sobre predicciones y hemos llamado a uno de los mejores llamarás él escribe en diario basta lo han visto en televisa en programas también lo han visto en televisión azteca lo ven actualmente en multimedios y dará predicciones lunes miércoles y viernes sobre algún tema mediático e importante del espectáculo hoy toca el turno de ventaneando la predicción que están a punto de escuchar es impactante llamarás con predicciones sobre yo creo que uno de los programas que siempre está en el ojo del huracán siempre causa escándalo siempre es es ventaneando y entonces pues ya llamarás queremos saber qué nos dice hoy el tarot para ventaneando cómo les va a ir en este programa pues dígate que aquí en el tarot me marca que ventaneando ha sido uno de los programas obviamente icono del espectáculo y lamentablemente aquí a ventaneando le aparece una carta que realmente me impactó ahorita que para aquí aquí el tarot que es la carta del ermitaño que es esta carta me está anunciando pues obviamente una situación que pone en riesgo el programa es una situación que lamentablemente los ejecutivos del programa van a tener que tomar una decisión o sea impactante de sacarlo fuera del aire por la titular del programa que es pati por qué por qué por qué marca esa situación porque sabemos que obviamente sin tener a la titular que es fácil pues obviamente ya no puede existir ventaneando y es que sabemos que el pleito con gloria trevi ya no podría seguir ventaneando y es que es más fácil por ejemplo liquidar a para poder ya solucionar la situación legal que tiene la empresa entonces sabemos que ya hay algunos piques con el director del canal alberto sí entonces esta situación yo ya lo veo venir ok o sea las cosas se van a salir de control se van a salir de control saliendo pati sale completamente no pueden sustituir con otra conductora estelar para ventaneando sale pati se termina y sería muy impactante porque es uno de los programas que ha sostenido azteca durante mucho tiempo que esto saliendo la carta del ermitaño es prácticamente como el mal es así como como no como algo impactantísimo guau 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 y saldrían de ventaneando no es que es súper fuerte esta predicción es súper fuerte es una es una es una predicción bastante directa sobre el uno de los programas pilares de la televisión mexicana guau 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 gu impactante por supuesto, pues ahí está ahí está la predicción de qué va a pasar con Ventaneando y todo su equipo de Pati Chapoy recuerden que si quieren contactar a Yamaraj, aquí han aparecido a lo largo de esta entrevista, han aparecido sus datos, tanto su página web como su whatsapp, ahí está una predicción impactante con lo que dijo Yamaraj ahí está su predicción algunos podrán confiar o no en el tarot o en estas personas que se dedican como Yamaraj a decir el futuro ustedes creen que Ventaneando tiene los días contados momento de dejar un comentario suscríbanse a este canal sigan a Yamaraj en las redes sociales porque está causando revuelo hasta mañana y Gracias por ver el video.